Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Y es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce final Casi todos sabemos querer Casi todos sabemos querer Casi todos sabemos amar El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mal que no tiene final Es la gloria y la paz La gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo brutal, deseo brutal El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce final Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce final Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar No es el querer Lo mismo que el amar Tú no puedes confundir El querer con el amar No es el querer Lo mismo que el amar Pues no es querer y que te quieran Hay que entregar el corazón Y mucho más No es el querer Lo mismo que el amar Amor del bueno Amor del bueno Amor del bueno Dar más amor Del que te da No es el querer Lo mismo que el amar Que yo te quiero Que tú me quieres Déjate de eso Vamos los dos a bailar No es el querer Lo mismo que el amar Bueno Y ahí te lo dejo Beat Miloria No es el querer No es el querer Lo mismo que el amar El amar y el querer Se fueron al campo un día No es el querer Lo mismo que el amar Pero más pudo el querer Negrona santa Que el amor que tú me tenías No es el querer Lo mismo que el amar Ahora me doy yo cuenta No era amor lo que jurabas Era pura hipocresía No es el querer Lo mismo que el amar No me importa Lo que comentes de mí Lo que sé es que yo Si te quería No es el querer Lo mismo que el amar No es el querer No es el querer Lo mismo que el amar No es el querer No es el querer Lo mismo que el amar